A veces creo que no hago de más A veces estoy solo yo No me duermo si el ruido no está Yo no sé cómo es No me digas la verdad Yo no sé cómo fue Ya no existe a mí No me digas la verdad 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 Yo no sé cómo es No me digas la verdad No me digas la verdad No me digas la verdad Yo no sé No me digas la verdad Y aquí Mira mira mierda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!